El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del Golfo de México. Interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, generando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país. La masa de aire frío asociada al frente continuará generando ambiente muy frío con heladas en la mañana en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, evento de norte fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de moderado en las costas de Veracruz y Tabasco. Ya para la noche, un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro polar ingresará sobre el noroeste de México y ocasionará chubascos en el norte de Baja California, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y probables tolvaneras en dicha región, además de condiciones para la caída de agua nieve o lluvia en Gelante en La Rumorosa y San Pedro Mártir, Baja California. Finalmente, prevalecerá cielo despejado y ambiente cálido a caluroso en zonas del norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional.